No Llegó la hora de esto a ti, me lo rapeando, mi gente, indignante lo que ha pasado en el sector de Villaduarte, Pueblo Nuevo, mi gente, wow, fue algo terrible, yo estuve ahí, uno de los camarógrafos de nosotros también estuvo ahí, tenemos las imágenes de primera mano, todo lo que sucedió, lo que estuvo aconteciendo en el momento, wow, el fuego no nos dejaba grabar, pero miren, mi gente, esos son momentos difíciles, es una tragedia, que solamente las imágenes que ustedes verán ahora son bastante penosas, pero esa fue la situación, vamos a ver esto, vamos a ver esto, son imágenes fuertes. Uy, Dios mío, se está incendiando todo, 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 wow, Dios mío, qué tragedia, gracias a Dios, no se ha reportado víctima, solamente lo material, gracias a Dios salieron todos, pero es un gran incendio, alrededor de 15 casas se quemaron, los bomberos tratan de opacar el fuego, pero es bastante fuerte, como pueden ver el tendido eléctrico se ha caído. Cuidado, ¿qué es eso, qué es eso, qué es eso, tiene corriente, ¿oy ten? Llegó el 911, está allá, se va el 911. las personas condenadas en el sector, muchas personas ayudando, se salvaron pocas cosas, muchas personas lamentando el hecho, acá alcanzamos a ver los bomberos allá, el fuego no nos deja acercarnos, está bien caliente, bastante, bastante, acá están los bomberos, no, esto es protección, aquí, uy Dios mío, acá están los bomberos, en la entrada del sector, tres camiones de bomberos tratando de apagar el fuego, y se hace difícil, wow, Dios mío, todo esto está pasando en el sector de Villa Duarte, todo lo nuevo, oh mi Dios, wow, Dios, oh, Dios mío, oh, Dios mío, ten cuidado con el alambre, puedan tener corriente, tengan cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado, si empiezan ahí, tengan cuidado con el alambre, que pueden tener corriente, los alambres, si, están conectados, no se ha tumbado la corriente, de por Dios, oh, Dios mío, oh, Dios mío, oh, Dios mío, oh, Dios mío. ¡Ey! ¿Qué pedes de agua ahí sí? ¡Ten ahí! Oye, yo Samparo, cuando tú salí, papá. Todo se quemó, todo se quemó, todo se quemó, esto es lo que estamos en el sitio en vivo ahora mismo, esto es todo lo que estamos viendo, todo lo que está pasando, el sector de Villaruarte, el sector de Villaruarte Pueblo Nuevo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira, miren esto, Dios, nada, nada, absolutamente nada, Dios, los bomberos están opacando lo que es el fuego y no se sabe todavía el origen. Dios, uy, qué fuertes están esas imágenes. Uy, las personas que estaban durmiendo, mira, a Chepa se salvaron, hasta ahora no se ha reportado, no se ha reportado ningún herido y todo eso. Dios, wow, Dios, las personas están llorando, llorando lo que es, esta pérdida, cosas que no se esperaban, es un golpe fuerte. Dios, Dios, no, 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 ay Dios, Madre Santo. Miren esto, qué difícil, bastante, bastante difícil. Dios, Dios, wow, qué difícil estas imágenes. Miren esto. Oh, Dios, estas fueron las imágenes de todo lo que pasó, mi gente. Ahí llegó el 911, llegaron tres camiones de bomberos, a apagar el fuego, a tratar de sofocar lo que es las llamas. Y vemos que se encendían bastante, muchas personas llorando por su pertenencia, casas, alrededor de 15 casas se perdieron ahí. Pero te estoy diciendo que a Chepa se salvaron las familias, wow, pero es algo bien difícil, todavía yo no lo creo. Ustedes vieron las imágenes, pero es más terrible estar ahí en el momento. Las personas con llanto no sabían qué hacer hasta que yo lo veo, el tendido eléctrico, con corriente, con energía eléctrica, perdón. Y fuego aquí, y algunas personas sacando pertenencias, arreglosos que hacen en las llamas, atrapados, wow. Imágenes de los colchones, las personas sacando sus colchones, otros sacando motocicletas que tenían, cosas así, wow. Todo, todo se quemó, todo. Bastante fuerte estas imágenes. Dios mío, Padre Santo. Bueno, les voy a recordar que todo sucedió en el sector de Villaduarte por lo nuevo. Wow. Qué difícil, qué difícil. Mi gente, esta ha sido toda la información sobre el hecho. Más adelante, traeremos más información detallada con Dios delante. Y ya ustedes saben, suscríbanse. Activen la campanita para que estén pendientes a las notificaciones del canal. Para que sepan cuando subamos un video. Un video de estos tipos así informativos. Mi gente, de cosas que sucedan. Así que activen la campanita cuando se suscriban, suscríbanse. Si no se han suscrito, los que están viendo el video. Y denle like para que más personas vean el hecho que ha sucedido. Que es algo bien difícil. Mi gente. Y acá arriba, en la descripción, aquí y aquí, le voy a dejar en la descripción lo que es la transmisión en vivo, si no la vieron. Que también está ahí en el canal, aquí en el canal. Y en la descripción abajo también, le voy a dejar el video en vivo, transmitido en vivo. Todo, todo. Todo por menores. Wow. Mi gente, ya ustedes saben. Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch. o